El tema de prematuridad es de suma importancia a nivel mundial debido a la alta prevalencia y morbimortalidad que representan. En México, el 10% de todos los nacimientos vivos que tenemos al año son prematuros, lo que equivale a 200.000 nacimientos prematuros al año. Es por eso la importancia de realizar una estrategia terapéutica preventiva para poder detectar a estas pacientes a tiempo y poder realizar un tratamiento oportuno. Todas las embarazadas saben la importancia de llevar un control prenatal adecuado para la salud de ella y de su bebé, pero también es de suma importancia que todas las mamás conozcan la importancia de realizarse la longitud cervical vía vaginal en el segundo trimestre de su embarazo. Durante su estudio estructural morfológico, idealmente entre las 20 y 24 semanas de gestación. El cérvix es el canal por donde pasa el bebé al momento de nacer. Este se va ablandando, posteriormente acortando para prepararse para el momento del nacimiento. El problema es que en muchas mamás este canal se va acortando mucho antes de tiempo y es lo que precipita un embarazo prematuro. Y todo esto es totalmente asintomático, por eso solo se detecta vía ultrasonido por vía vaginal en la segunda mitad del embarazo. Este estudio en manos expertas no es doloroso y dura aproximadamente dos minutos. Con este estudio puedes evitar que tu bebé nazca prematuro o puedes acercarlo lo más que se pueda a término, cerca de las 37 semanas idealmente. Mamá, revísate en manos expertas.